Aquí está, ante ustedes, Mariana Álvarez, como te recuerda, la máquina audio car, Monkey Pro. Yo lo presentí, que en poco tiempo tú quisieras terminar, Dios lo quiso así, entonces no hay problema, no voy a llorar. ¿Qué será de mí? ¿O acaso soy el prisionero de un error? ¿Qué vivió de ti? Y que tú solo le rompiste el corazón, Monkey Pro. Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar, un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Me habían dicho que el amor era así, yo no sé por qué no quise escuchar, hoy te alejas y me toca vivir, la experiencia más amarga quizás. Me habían dicho que el amor era así, me habían dicho que el amor era así, y hoy me encuentro que es la triste verdad, que el querer está amarrado al sufrir, y el sufrir envuelto en la soledad. Y no voy a llorar, cuando te vea partir, trataré de borrar esa desilusión que dejarás en mí, y te juro por Dios que no voy a llorar. Si te quieres marchar, yo no voy a impedir tus sueños de volar, a un mundo más feliz, con nubes de cristal, dejando lo que yo guardaba para ti. Tengo una amiga, es muy hermosa, y me ha contado, de sus amores, que aquella noche con él, con él estaba, y se entregaba, sin condiciones. Me he llenado de envidia, no lo voy a negar, yo quisiera ser él, y estaré en su lugar, solo cierro mis ojos, y me pongo a imaginar, ser el dueño de tu vida, para hacerte feliz mi amor. Ay, yo mío, ¿cómo hago? Para decirle que la amo, que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla. Que he intentado muchas veces, abrazar la vida al beso, pero cuando me la sé, por cierto, que pierdo el valor. No soporto ni un minuto más, quiero que sea en esta noche bonita, pa' decirle bajo las estrellas, que yo la amo y quiero ser su vida. El mío, ¿cómo hago? Para decirle que la amo, que de ella me he enamorado, y que solo pienso en tenerla. DJ, DJ, yo like, yo sé César Gales, Kike Gallego y Marlon Escobar, y me especializo en mezclas. Quisiste encontrar algo mejor que yo, y fallaste. Yo mucho sufrí, sé que fue un error, al amarte. ¿Por qué de mí vas a recordar, cada vez que me vea, porque me quisiste, fui tu gran amor, no puedes negarlo. Y por un hombre que nunca te hiciste, que nunca te amó, en cambio en tu vida siempre estuve yo, quien te quería. Y si recuerda lo feliz que fuimos, dos ratos alegres, que un día vivimos, y hoy todo termina, por tu mal cariño, porque eres así. Y si te dicen que me han visto llorando, no mires a quien, con gran disimulo, debes de entender, que si he llorado, es porque te quise. Imposible de olvidar ese amor, ese amor, que está dentro de mi vida, que tanto recuerdo. De esa mujer lo mejor es no hablar, pues lo mejor es dejar que se vaya. Que se vaya de mi, comience a volar, lejos de aquí, que se vaya. Somos dos mundos distintos, lo sé, no sé qué tiene para enamorarme. Su sonrisa tal vez, su misterio al mirar, sus labios de miel, ¿quién lo sabe? Mil corazones andan sin destinos, almas inquietas que buscan amores. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de tus ilusiones. Yo no he podido soñar tanto contigo, si estás tan lejos de tus ilusiones. Te quiero olvidar, te voy a olvidar, del fondo de mi alma, te voy a sacar. Te recordaré, yo te recordaré, como lo más bello que nunca alcancé. Tú vas a volar, tú vas a volar, te quiero olvidar, yo te voy a olvidar. Está mezclando, está mezclando, el DJ que le da color y ritmo a tu vida. DJ John Aiker, el especialista en bésilas. Y en la capital, Manny Gutiérrez y Henry Chico allá. Desde Ciudad Guayana, aquí está el Combo Extremo. José Yane, José Yane, el creador de esta maquinaria. Monkey Bro, Monkey Bro. Yo no pensé que mi vida, iba a ser alegre, iba a ser feliz. Cuando comencé a vivirla, mi padre querido, se alejó de mí. Se marcó y me dejó solo, junto con mi madre, me tocó sufrir. Y antes de irse, mi buen padre tocó un acordeón, pa' que mi hermano, algún día aprendiera a interpretarla. Pero ya saben, que mi hermanito nunca aprendió, y aprendí yo, y creció el ballenato en mi alma. Comencé a traslochar desde muy niño, porque desde niño aprendí a tablar. Le tocaba parranda a mis amigos, algunos me pagaban con cariño, y otros me daban lo que me querían dar. Comencé a ganarme unos centavitos, pero mi vieja no me dejaba llegar. Y yo escondía plata en otro bolsillo, quería quedarme con unos centavitos, pero mamá me sabía requisar. Me daba rabia, me dejaba limpio, yo era muy niño y no podía pensar. De mi viejita, todos esos pesitos, que la comida los iba a gastar. Pa' mí, pa' ella y pa' mis hermanitos, cuando papá se quiso marcar. ¿Cómo ocultar lo que siento por ti? ¿Cómo negar que es tan grande el amor? ¿Cómo ocultarlo si me sale del alma? Monkey Pro ¿Qué hago no puedo negarlo si mi vida no es vida, si no estás a mi lado? Me siento solo, me siento solo amor, me siento solo. No puedo ocultar el sol con mis manos, ni puedo negar lo mucho que te amo. Quiéreme, quiéreme, hasta el final de mis días, mi corazón te confía. Lo mucho que por ti siento amor, lo mucho que por ti siento. Tanto tiempo enamorado, tanto tiempo ilusionado, y nada que te beso. Monkey Pro Mi destino está a tu lado, tu cariño con el mío, sé que podemos lograrlo. Solo quiero ser dueño de tu amor, guardiando un corazón sin medidas. Pero tú sos miel, finalmente en su intención, tiene ese gran amor que me inspira. Y beso tras beso, deseo por deseo, difundirme en tu cuerpo, saciarme de secretos. Expresar mi amor, expresar mi amor y en un beso, brindarte el corazón. Me pongo triste, al no escuchar tu voz, será tu rostro lo que me enamoró. Y no he podido contener el llanto, pasan las horas, todavía no me hallo, ay, ¿qué será de mí? A cada instante te vivo pensando, quiero decirte que te estoy amando, y que vivo es por ti. Diseñador gráfico Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina. Sin ti yo no haya noche, no haya día para ser feliz. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Desde Sanferi, Estado Bolívar, escuchas a, el DJ más completo de Oriente, DJ John Iker, DJ John Iker. El especialista, el especialista, el especialista, respaldado en el patrocinio de Producciones Vanessa, la destructora, Producciones DJ Revolución, Producciones Gustavo Music, Alex Video, Damente Más, Ediciones y Producciones, Edwin Redmond, Producciones Leo, Producciones Henry Torres, El Patrón. Yo no he podido olvidar tu amor, desde el momento en que tu piel me amó, y es que ni en tiempo disipa mi ilusión. Tú eres ternura, que inspira mi pasión, no sé si tú me quieras tanto, tanto, lo que sí es cierto es que me estás matando, ay ten piedad de mí. Cuando en mis noches te paso pensando, miro tu foto y termino es llorando, y empieza a mi sufrir. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Tus ojos y tu pelo me dominan, tu cuerpo es de admirar y me fascina, sin ti yo no haya noche, no haya día para ser feliz. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Y será tu amor, y será tu amor, la luz que alumbre a mi corazón, primavera azul, brindaré yo a ti para amarte. Vaya relación la nuestra, dos locos siguen enamorados, queriendo jugar con el amor, y así no es, no, no, no. Dices que me quieres, no sé si creerlo, y yo siento algo, que a veces no entiendo, pero lo más extraño, vivimos lo nuestro. Y cuando te tengo cerca mujer, siento un fuego que me hace espremecer, y ese es el temor que tengo, ya ves, que lo que es placer, deje de ser placer. Mira que sientes lo mismo también, y eso es lo que no puede suceder, llevas una relación bien con él, y tengo una vida con otra mujer. Y el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo deba amarte, enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tus recuerdos viven en mi mente. Pero debemos buscar la solución, aunque eso nos cause mucho dolor, no debes seguir esta situación, engañando a los que se mueren por los dos. Y el quererte no sé si el quererte no sé si deba quererte, el amarte no sé si yo deba amarte, enamorarme no sé si deba enamorarme, pero tus recuerdos viven en mi mente. Dejé de amarte, te saqué de mi mente, me costó bastante, pero siempre lo amaré. Si te quedas con él, y sin mi amor, si estoy contigo otra vez, es por pasión. Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual, y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Te sorprenderás, que confiado estás, que mi amor ya lo mataste y ni cuenta verás. Vuelveme a escuchar, vuélveme a escuchar, si yo vuelvo a estar contigo es por placer y no más. Te sorprenderás, aunque yo sé que a ti lo mismo te da, como tienes otro amor, lo mismo te da. Te sorprenderás, en el instante que te besa y no te besa igual, y comprenderás, que no soy el mismo de antes, me hiciste cambiar. Porque tienes que decir que yo, fui quien arruinó tu vida amor, para que tantas mentiras, siempre te entregué mi vida amor, y tú solo me diste el dolor. Así es la vida, quiere multiplicar tu falta, diciendo que yo te fallé. Amor, si hasta pensar me mata, tú sabes que nunca lo haré. Ahora vienes tú, a decir que fui yo, quien tuvo la culpa. Qué débil fue tu amor, que cambiaste pasión, sin razón alguna. Si te di lo mejor, te entregué mi pasión, que alcance la luna, que tiene tu corazón, que hace sentir dolor, aquí en la ternura. Es muy triste, seguir sufriendo, por culpa tuya. Solo hiciste, de mi camino, un laberinto. Es muy triste, que anden diciendo, que tú eres buena. Solo pido, que en tu camino, vaya a ti niebla. Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma. Adiós amor de mi vida, adiós amor de mi alma. DJ John Iker. La gracia del amor, la gracia del porqué. Esta canción de mi tristeza, hoy no sé qué hacer. Monty Pro. El amanecer, ya no es como ayer. Junto a tu desafiado el mundo, no había temor. Y hoy busco y no encuentro, la forma de verte. No tengo la fuerza, no olvides amor. Sé que soy cobarde, pero no lo niego. ¿Por qué sin tus besos, no puedo vivir? Siento que muero por verla, por su amor, me está matando esta pena. Por su amor, has hecho cosas que jamás harías por mí. Tal vez las mismas que de tonto hice por ti. Ya no tomas y no fumas en reuniones, porque él te lo pidió. Pero sé que alguien puede hacer lo mismo por mi amor. Entonces nadie va a romperme el corazón. Pues tú lo hiciste y te largaste junto a él. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, seré un coleccionista si tu amor no vuelve. Pintando las paredes con tantos recuerdos, rayándome la vida con tanto silencio. Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo. Y es que un maldito imbécil. Y es que un maldito imbécil me robó mis sueños. Tengo añido el corazón y me sangra la canción. Yo no puedo estar sin ti. Y si tu amor no vuelve, me toca conformarme con fotografías. Me toca hacer un álbum con mis alegrías. Y todos los momentos que viví contigo, porque un maldito imbécil me robó mis sueños. Un maldito imbécil. Un maldito imbécil me robó mis sueños. Mamiro tu cara y no te imaginas el motivo, el porqué. Tú concentrada, sentada en tu silla, cumpliendo un deber. Ella es tan bonita, tan encantadora Pero no estás enterada, que el brillo de tu mirada Me llega el alma, me vuelve loco Hablas conmigo como de costumbre lo sueles hacer Y ni siquiera imaginas lo bien que me haces sentir Yo disfruto tanto, cuando veo tu rostro Y tu inocente de todo, y yo enamorado solo Entusiasmado, lo reconozco No lo notas porque dicen lo tanto, pero no aguanto más Tengo que decirlo para desahogarme y no hay yo como empezar Me da miedo hablarte porque no se como vayas a reaccionar Pero tengo que decirte algún día toda mi verdad Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Tú me gustas tanto, tú me vuelves loco Estoy enamorado, dime qué piensas, dime qué hago Qué triste se ha puesto mi alma Al saber que ya no me amas Qué pobre iluso he sido yo Teniendo mi vida engañada Soñé con llevarte al altar Que fueras mi esposa, mi amada Mi dulce gacela dorada Qué hiciste con mi pobre alma Yo me quise morir cayendo de rodillas Llorando como un niño y sin tener consuelo Le he preguntado al cielo Ay, ¿por qué este castigo que me mata por dentro? Contéstame, señor, si sabes que la amo Y le he entregado todo Hasta mis diez contados que no sé cuántos son Sé que no me conviene, que no es tu voluntad Ayúdame a aceptarlo, porque no puedo más Tú sabes que la amo, sabes que la amo Pero ella no me ama, ella a mí no me ama Ayúdame a olvidarla, ayúdame a olvidarla Porque ella no merece que le entregue mi alma Mi alma DJ Yo like El especialista En mezclas Adián Mez Adián Mez Diseñador gráfico Santino Daniel Pérez Y Víctor Manuel Vuelva Ayúdame Monkey Pro La máquina audio car Desde Santa Elena de Guayren José Llanes El creador de esta maquinaria Monkey Pro Luis Alberto Tomás Darío Y Mateo González No puedo olvidar tu belleza Tu rostro de niña callada Y aquellas caricias tan tiernas Que con tanto amor tú me dabas A nadie adoré como a ti Con un amor lindo y tan puro Con un sentimiento sincero Mala suerte la mía no puedo Olvidar aquellos momentos de pasión Y donde al culminar Suspirabas en mi pecho Y yo te contemplaba Quedando notizado En esos ojos grises Que hoy no me están mirando He quedado sin vida Porque te la llevaste Pero al final la tengo Porque pude entender Que no eres la mujer Que va a ser muy feliz A este pobre hombre Que se muere por ti Tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Y con tu ayuda Yo la olvidaré Porque solo yo no puedo Y tú sabes que la amo Sabes que la amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo Ay, que la amo Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Tú sabes que la amo La amo Pero ella no me ama Y a mí no me ama Ayúdame a olvidarla Ayúdame a olvidarla Porque ella no merece Que le entregue mi alma Monkey Pro La máquina audio car